Agradecer a toda esta gente tan linda que está haciendo posible este minutito decirles que estoy a punto de actuar aquí en el Casino de Tigre y a la gente que pueda estar en W, W, Glenn Miller Show puede ver el recital, un pedacito de recital mío y también de otros artistas así que les mando un saludo, un beso grande a toda la gente que está mirando en este momento a toda la audiencia, ahí, un beso grande Queda gritar, teniendo este amor es fruta prohibida en un corazón puede ser creer tus vidas calladas pero con una experiencia y sufrir y adorar Agradecer a todos Recuerda de mí que sufrir y adorar seguirem en los lugares hacer la bendición con el beso no apretando los cielos la velocidad que nada de mi mente Señor, alante que me arrastra, me carece, me coma el pie con la muerte amor amante que debajo en tu tiempo udible el cual tiene que dar señor, alante que las presentes en mi vida y su tiempo y nosotros salud prohibida y pierda mente Comitemos el libro Hacemos una sensación Que es Amar Arriba Dice el amor Sin querer es un buen Es lo anterior Es decir que se está Venir a ser amigas Para mi no Aplausos Ciencias Cadenas de fuego quemando Mi pecho se vuelve Esa es la voz Seguirte los pasos Hacerme tu sombra Aplausos 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 Cadenas de fuego quemando Mi pecho Mi señor Aplausos Cadenas de fuego quemando Se va avan Mía Que sospeche que una y otra Que la roba su vida Que ella no tiene Que le roba tu sangre Que no se cree Ojalá que te puedas Estapar la botella Tu vino caliente Cuando duermas con ella Soy el que recuerdo en el aire que decía Que despierten sus pieles Pensando en la gloria A ver Cuando te cuento siempre Ojalá que no vuelas Hacerte el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no vuelas Hacerle la luz Ojalá que no vuelas Ojalá que no vuelas Que sigas bien Se quiga el sueño Ojalá que vuelva Que vuelas Que no trekas en el suelo Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sede de mi alma Y descubrir mi amor No sufrir cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti De ti De ti, mi amor De ti Ese año que le contó a mi viejo le contó Venga, me levanta la mano La cadena va Sé que no vuelvo yo bravo Que me gusta lo mejor La cadena es que me manda en el libro y el amor Cargando a mi cabana Destaño de amor El destino de mi amor En ti es lo más rico Con sus ángeles y amor Ay, 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 ay Ay, ay morena Ay, mi amor Ay, mi amor En mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!